El otro día mi abuelo me cantó una letra que decía Un sabio me preguntó que de qué me mantenía Yo le respondí llorando ¿De qué se mantiene Usía? Pero yo no robo tanto ¡Ea! Ahí tienes, lección de humildad y de dignidad Desde la clase humilde a la clase que se considera sabia Para que luego digan A la gente que roba para comer a la cárcel Y a la gente que se llena los maletines y las casas de dinero negro Sin necesitarlo para sobrevivir Que roba por vicio Ahí, en libertad No entiendo el mundo Menos mal que están estas letras antiguas que nos enseñan a vivir en el presente En fin, ¡adiós! 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 ¡Adiós!